hola amigos cómo están este es el vídeo 2 de Greta voy a pintar la figura normalmente tengo mi tablet con la que me guío y veo qué color es pintar qué color es usar pero no la he traído la dejé en mi otra casa así que pues más o menos recordando y por ello no te colores tenga que pintar usar en la parte 2 el vídeo 1 es el anterior el tercer vídeo este soy yo con la figura y mostrándole cómo quedó completamente pintadito barnizado listo y perfecto en ese vídeo el tercer vídeo bueno subo los tres vídeos juntos me gusta grabar los procesos para que vean lo fácil que es hacer las figuras pintarlas y creo que es emocionante ver desde el inicio que apenas es un pedazo de cerámica y luego resulta ser toda una figura bonita no o sea de los monstruitos que me gusta hacer son fungos de terror en su mayoría por el momento señor solo por el momento ahora después de cabello el rostro es de color verde amarillento y medio verde limón verde cítrico entonces estoy montando aquí verde para pintarlo con el color amarillo los dos juntos bueno no quiero manchar mi color amarillo lo bajo por aquí verde amarillento verde cítrico como un verde limón 1 verde cítrico yo estoy viendo resplandor de fondo se les escucha algunos sonidos extraños me gusta me gusta me gusta ¡Gracias! 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 Es importante tener paciencia al momento de pintar. Lo que me gusta de cuando pinto es que se pueden ver los detalles de las rayitas, todo eso. De que tiene más textura. Eso es lo genial. Bueno, definitivamente va a necesitar otra mano. Para emparejar los tonos. ¡Gracias! 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 Estoy pintando a Greta. Creo que se ve chistoso. Bueno. Así está. Y... Para que se vea sus ojitos. Hacer esto. Está como más de así, ¿no? Y acá le he puesto... No sé si se deja ver esto. Una pestañita. Ahí va. Ahí va. Ok. Y vamos al siguiente. Ok. Emparejada. Ya está. Fabuloso. muy bonito rostro y ahora para que se vaya notando y tenga vida pues voy a ponerle labial rojo clásico labial rojo que tiene que se me manchó un poquito por aquí pero bueno con la siguiente mano ya no se va a ver así oscuro no va a ser corregida eso es lo que pasa cuando no dejas que se seque se mancha e incluso tiene unas pequeñas muelitas que le puse chiquititas chiquititas no se si se aprecia bien pero así más o menos está y ahora voy a ponerle hay algo más que tiene morado es rojo y azul necesito color morado rojo y azul rojo azul y un poquito de blanco más azul necesito más azul rojo y azul es morado pero para que sea un poco más claro pues le agrego el blanco entonces ella tiene como sus sombras de color morado por aquí por eso hice eso está más o menos es algo que debo arreglar parte de las sombritas que pena que les tapo cuando pinta ya está más o menos y ahora que más allá estas cositas las bolitas son de color por aquí había un tono medio amarillento verdoso si se sirve un poco un tono como verdoso más claro es como un tono verdoso pero más claro que está por aquí que está por aquí esta parte es un color más amarillo claro por eso es que lo estoy volviendo a pintar de un tono amarillo claro excelente y ahora definitivamente va a necesitar otra mano así que cuando vean el tercer video pues va a tener otra mano más otra pinturita un poco más arreglada no retoques mejor hechos ya está y ahora esta parte de las bolitas es del color mostaza que el color mostaza es amarillo o mejor dicho marrón marrón con amarillo así que voy a usar el marrón con amarillo marrón con amarillo 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 y el marrón con amarillo lo voy a pintar por aquí amarillo ¡Lani, bien! ¡Lani! 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 Más o menos está listo, aún me falta arreglar la parte de las orejas, las orejas son igual medio mostaza, igual el mismo tono, medio mostaza, de las orejas, aquí, y no solo eso sino que tienen unos dibujitos, unas rayitas, unas rayitas, unas rayitas, unas rayitas, unas rayitas, que voy a tener que dibujar, pero no sé si ahora, porque puede ser que, puede ser, puede ser, que no se aprecie. Ahí está, entonces voy a poner las rayitas, de color negro, por aquí, así, es algo, voy a poner algo así, no te extraña las rayitas que tienen en sus orejas, supongo que del otro lado igual, donde las tiene así. Ah, y hay algo muy importante que tiene, tiene su pequeño lunar por aquí, voy a pintar, acá, y pues, como les dije, todavía tengo que arreglar mucho de la pintura, pero este es el avance del rostro, aún falta la parte de atrás y todo, pero no puedo hacer ahora, porque si no, se aplasta todo, y se pierde lo que quería hacer. Si no, se va a mezclar todo, no es como se mancha, ese es un problema. Bueno, lo que sea, y lo que recuerdo, es que ella también tiene esto aquí, bueno, su abdomen es de color verde, y más es verde, azul, bracitos también son verdes. ¡Gracias! 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 que va a ser pintado así y ahora lo que sigue es... Bueno su faldita es de color blanco, su ropita, su ropita es de color blanco. Y tiene unos adornitos de color negro, como bolitas así, y creo que su top también. Muy bien, aquí está su maldita, es para usted, es una llamada para usted. También sabemos que sus piernitas son de color verde. Y sus toquitos son de color negro, pero ya será en la siguiente video que cuando lo vean listo. Porque ahorita estoy cansada de reconfesarles, creo que todos también. Así que sigamos en el siguiente video. ¿Sí? So far, this is it. Hasta el momento, esto es todo. Déjenme hacerles un pequeño acercamiento. Ups, cayó mi... Ahí están los dientecitos que les decía, pero faltan pintarlos. Esos son los detalles del rostro. Ay, que cosa, de resolución. Así es, pequeño todo lo estoy viendo, lo raspeando. Ok, gracias a todos por ver el video. Nos vemos en el siguiente. Chao.